Mi voto es para Fernando Castellano. Yo voy a votar por Fernando porque es una persona que sí cumple. Él conoce las necesidades de nosotros. Quiero decirles que vamos a construir un centro de salud de primer nivel, a rehabilitar la unidad deportiva y a hacer más canchas. Un municipio fértil es lo que saca adelante a nuestros hermanos campesinos. A mí me consta que Fernando sí apoya a las familias, por eso voy a votar por él. Vamos por el programa de rehabilitación y mejora de vivienda para apoyar a todas las familias. Todos vamos con Fernando. Falta poquitos días para que la fuerza de Chiapas gane. Hoy vengo como su candidato, pero después del 1 de julio, como el futuro gobernador del estado de Chiapas. Y vamos a seguir adelante con Chiapas. La fuerza que nos une. Fernando Castellanos Calimayor, gobernador.